Hola, bienvenidos un lunes más a la entrevista en directo a abiertas redes sociales de zoquejo.com. Hoy tenemos con nosotros a Laura Pérez, que es secretaria de la directiva de Publicatessen 2015 y también va a ser presentadora de la gala. Publicatessen es un festival universitario en el que se organizan diversas actividades del ámbito de la publicidad, de la comunicación, del marketing y las relaciones públicas. Es una asociación sin ánimo de lucro, formada por los alumnos de la promoción saliente del grado de publicidad y relaciones públicas de la Universidad de Valladolid, que se imparte en el campus María Zambrano de Segovia. En esta séptima edición, Publicatessen girará en torno a las adverb trends, las nuevas tendencias publicitarias. Hola, Laura, gracias por estar aquí. Muy buenas, Fátima. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué es Publicatessen? Explícanos un poquito a quien no lo conozca. Pues muy bien, como bien has explicado, es un festival que realizamos los alumnos de la promoción saliente de cuarto de publicidad y relaciones públicas, de aquí del campus María Zambrano de Segovia. Ya se viene haciendo muchos años atrás, hace 15 empezó siendo la semana de la publicidad, pero empezó a ser una asociación propiamente dicha hace siete años y esta es la séptima edición. Cada año se van eligiendo los nuevos temas que los proponen los alumnos y salen a votación y el más votado, obviamente, el que gana, es el que va a girar en torno a todas las actividades del festival. Este año es Advertrens, las nuevas tendencias publicitarias. Se achaca, que es muy parecido al del año pasado, porque también eran las nuevas tendencias, las nuevas tecnologías en la publicidad. Y bueno, pues intentaremos hacer muchos cambios este año, que ya están casi todos hechos, casi todo cerrado, porque lo tenemos a la vuelta de la esquina. Y poco más, que todos los alumnos pueden participar, también exalumnos, gente que esté en Segovia estudiando y sobre todo Erasmus y Seneca de la Universidad de Valladolid, de Segovia. Y este año se ha abierto para apuntarse a jornadas a otras universidades. Por ejemplo, hemos ido a dar charlas a Madrid, volveremos ahora estas semanas para recordar que se pueden apuntar, y en Valladolid, por supuesto, porque nuestro campus pertenece a la Universidad de Valladolid. ¿Habéis tenido ya respuesta de otras facultades? Pues hemos ido, como bien te digo, a Madrid. Sí que se vio participación, que se quiere participar, sobre todo en la gala, porque los premios son llamativos, hay buenos premios, hay becas, hay prácticas, hay dinero. Y en Valladolid todavía no sabemos muy bien, porque no hemos ido a impartir las charlas. Esperemos que haya afluencias, siempre las categorías están llenas, hay un montón de piezas y tenemos mucha suerte porque hay mucho aforo. Así que, a ver, volveremos a Madrid a ver si finalmente alguien más participa de afuera y a ver si este año puede ser más grande que los anteriores, y puede ser. ¿Cuándo va a ser? Públicates en 2015. Y cuéntanos un poquito en qué consiste. Si no, este año, que vais a dar dentro de muy poquito una rueda de prensa donde explicaréis todos los detalles en qué suelen consistir la semana de Públicates en años anteriores. Esta es la séptima edición, ¿verdad? La séptima, sí. Pues este año será del 9 al 12 de marzo, empezará el lunes 9 con las jornadas. Consiste en una semana de jornadas donde viene una serie de ponentes y dan unas charlas sobre el ámbito, ya habían dicho, de la comunicación, de la publicidad, del marketing o de las relaciones públicas. Y impartirán charlas, empezarán las jornadas de 9 de la mañana a las 12 o a las 1 de la tarde. Y por la tarde suele haber talleres que imparten los propios ponentes. Este año, esta edición, hay becas, hay premios que se dan en los propios talleres impartidos. Por ejemplo, Skulab da un taller que se abrirá más adelante. No puedo decir porque, como bien habías dicho, el día 25 hay una rueda de prensa donde jornadas desvelará un poco más en quiénes son los ponentes, porque todavía no está todo cerrado, no puedo decir el nombre de quiénes van a venir. Así que se cerrará, se entregarán los trípticos de quién va a asistir a las jornadas. Sí que puedo decir que el precio va a ser como en años similares, en años anteriores, perdón, 35 euros. Porque hemos visto que hace dos o tres años la inscripción era de 50 euros y con 35 el aforo aumentó y hemos tenido ganancias aún así. Entonces 35 es el precio estimado y es el mejor. Como bien digo, las jornadas empiezan el lunes y acaban el jueves con un vino español y la gala posterior que será el jueves por la noche. Esa será la semana de la publicidad. Todos los días charlas, todos los días talleres. Y el jueves el broche final que es la gala, que es lo más esperado por todos. ¿Cuántas personas conformáis Publicatesis? Sois todos estudiantes del último curso, ¿verdad? De publicidad. ¿Y cuántas personas lo conformáis y cuál es vuestro sistema de trabajo? Pues bien, empezamos a trabajar, a funcionar ya como asociación en septiembre. Tuvimos que hacer papeleo y tuvimos que reunirnos con la junta directiva del año pasado. La junta este año, yo como secretaria y mis compañeros como otros secretarios, el tesorero, la vicepresidenta y el presidente, nos desplazamos a Madrid para quedar con la junta del año pasado. La junta directiva, porque nos tenían que explicar un poquito para que arrancásemos, claro, para no partir de cero. Entonces quedamos con ellos en Madrid y nosotros como junta salimos en votación. Cada uno en septiembre nos metimos en un departamento, en comunicación, en diseño, en gala, en jornadas. Son ocho los departamentos y la junta directiva formado por cinco personas. Cada uno nos metíamos a un departamento y lo único que se votó fue la junta directiva. A partir de ahí empezamos a funcionar, empezamos siendo ochenta personas más o menos. Fue bastante difícil porque, por ejemplo, había muchos departamentos que tenían un aforo muy superior al que debía ser. Por ejemplo, en gala era el más pedido, había como cuarenta o cincuenta personas y era imposible que ese tuviera cuarenta personas y a lo mejor diseño tenía cinco. Entonces nos comunicamos con los que se habían presentado a participar en el festival para ver si los podíamos mover de un departamento a otro. Todos accedieron, todos han puesto su compromiso y de su parte y nos fuimos organizando así. Éramos ochenta, como bien dije, y ahora más o menos quedamos cuarenta. Hay gente que se ha ido cayendo por el camino y, aun así, mover a ochenta personas es muy difícil. Como junta directiva digo que trabajamos unidos y que somos como los padres, hacemos que no haya peleas o riñas o disputas. Tiene que haber comunicación entre todos los departamentos. Es importantísimo que todos conozcan la labor de todos para que todos rememos en la misma dirección. ¿Cuántos departamentos hay? Y lo que te he preguntado antes, como sois estudiantes del último curso, tenéis que dedicar mucho tiempo a Publicatessen. ¿Cómo lo lleváis? Pues al principio he de decir que fue difícil. Por eso yo creo que empezamos siendo muchos. Mucha gente ha ido cayendo del carro. Es verdad que hay muchos que trabajan muchísimo, hay otros que trabajan menos. Pero también las exigencias, por ejemplo, si en el departamento de diseño hay que hacer un cartel, solo lo puede hacer una persona. No pueden estar cinco en un ordenador realizando un cartel. Ideas damos todos, todos opinamos, todos decidimos y todo es a votación. Y poco más. Es verdad que es muy difícil. Hay muchísimo trabajo desde septiembre hasta ahora, que ya estamos en febrero y nos queda nada para que sea la semana de la publicidad. Lo queremos hacer lo mejor posible. Y hemos tenido, la verdad, muchísima ayuda del año pasado. Hemos hablado con coordinadores o con la junta del año pasado y nos ha ayudado mucho. También es verdad que hay muchísimos profesores muy involucrados que ayudan y que siempre están ahí, que les llamas y que hay una duda o tienen contactos que nos pueden ayudar a traer mejores ponentes o a conseguir patrocinios de empresas. Entonces es verdad que hay muchos profesores que ayudan. A la hora de estudiar es difícil compenetrar sobre todo el papeleo de Publicatessen. Publicatessen con estar al día de las clases, pues porque faltamos, es verdad, porque hay reuniones, hay que ir por la mañana a buscar un patrocinio y hay que ir. O sea, una empresa no espera por ti. Entonces, el que está comprometido al 100% lo tiene difícil, pero bueno. ¿Qué empresas locales y nacionales participan en Publicatessen a todos los niveles? Pues en primer lugar, no sé si más importante o no, pero las agencias, sobre todo agencias que van a venir de Madrid, de Barcelona, agencias que van a venir a dar premios en la gala y agencias que van a venir a dar charlas en la semana de las ponencias. Luego, por ejemplo, como ya sabréis o habréis visto, Coca-Cola fue patrocinador, hicimos un evento en la universidad para promocionar la aplicación nueva que se llama WatchRed. Nos ha ayudado muchísimo, también tenemos a bares de Segovia en los que hacemos fiestas para conseguir dinero y ellos nos patrocinan, nos ayudan y nos dan un montón de cosas, la verdad. ¿Cómo se llama esa iniciativa, la de los bares? La iniciativa de los bares, pues no persigue un nombre en concreto. Nosotros nos ponemos en contacto con los jefes, por ejemplo, el departamento de noche es quien se encarga de buscar la fiesta más, que tengamos un beneficio mayor, dependiendo qué fiesta sea, por ejemplo, tuvimos la fiesta de Halloween, que la realizamos en el HUC, y por ejemplo, pues depende, pues en el HUC, en el Sábado, a cambio de un patrocinio, nosotros, ellos nos dan, pues en especie o nos dan dinero, pero no persigue un nombre en concreto. ¿Por qué Publicatesen tiene repercusión profesional para vosotros? Pues sí, la verdad que, a ver, creo que, bueno, no hemos acabado y todavía nadie se ha llevado, pues por así decirlo, un beneficio propio, o sea, como puede ser un trabajo o unas prácticas o algo así. Desde dentro de la propia organización es difícil, hay que trabajar mucho y hay que mostrarse lo mejor que uno puede para conseguir algo y salir al mundo laboral, porque nos licenciamos y, por así decirlo, Publicatesen son nuestras prácticas. No tenemos, a no ser que nos busquemos un convenio con prácticas, no tenemos algo así de la universidad. Entonces, son muchísimas horas, tenemos créditos por trabajar en Publicatesen, porque destinamos mucho tiempo. Y, pero bueno, yo creo que, sobre todo cuando años anteriores la gente ha conseguido algo, es en las charlas, cuando viene gente importante o gente de prestigio del mundo de la comunicación y de nuestro entorno, pues donde podemos, pues, entregar currículums a lo mejor o hablar con ellos y movernos un poco por ese lado. Y también pueden ver los trabajos que hacéis en la gala, ¿no? Como en alguna gala sí que se ha ofrecido prácticas a alumnos que a lo mejor se han quedado en esa empresa, ¿no? Sí, sí, por ejemplo, pues hay gente del año pasado que ha ganado esas becas, que son prácticas, por ejemplo, hay unas chicas que están en Barcelona, han ido allí porque ganaron el premio, y eso sí que es verdad, la gala es una fuente muy importante. Son este año 19 categorías y 20 premios, o 21, y claro, por ejemplo, hay mucha gente de la organización o alguna que no puede presentar, porque, bueno, pues estaría mal visto, por ejemplo, los presentadores no pueden presentar piezas al festival porque no pueden entregarse un propio premio, o el coordinador y el secretario de gala tampoco, porque conocen, ellos van a conocer a los finalistas, son los que hablan con las agencias para las votaciones y todo, pero hay muchísima gente que puede presentar piezas, que puede presentar cuñas de radio y luego lo que nos ofrezcan por patrocinio son los premios que hay. Curiosa pregunta a través de la página web de zoquejo.com, ¿qué ventajas y dificultades habéis tenido para organizar este festival? ¿Inconvenientes? Yo creo que el tiempo, yo creo que si solo destináramos todo el tiempo a realizar el festival, saldría muchísimo mejor, aún así creo que está saliendo muy bien, no porque sea mi edición o no lo sé, pero está saliendo muy bien, estamos consiguiendo cosas que otros años no se han conseguido, ha nacido un nuevo departamento que es el de responsabilidad social corporativa y ha hecho acciones muy buenas, por ejemplo las acciones con las hermanitas de los pobres, entregamos unas cartas en Navidad a los ancianos que están allí y hemos tenido respuesta de varias personas de las cartas, fuimos allí a grabar, estuvimos una tarde con ellos y eso fue una iniciativa muy buena, sobre todo para involucrar el festival con la sociedad segoviana. Ahora te preguntaré sobre ese tema, vamos a seguir, porque este año Publicatessen va a estar dedicado a las advert trends, a las nuevas tendencias publicitarias, háblanos un poquito de cuáles son esas nuevas tendencias publicitarias, nosotros que somos un medio digital, ¿por dónde van los tiros? Pues mira, por ejemplo yo creo que las nuevas tendencias es algo a lo que tenemos que estar ahora mismo al pie del cañón a cada segundo, las nuevas tendencias por ejemplo una de ellas son las redes sociales, como bien me dices todos los medios ahora mismo tienen aunque sea una parte en las redes sociales, tienen que tener esa repercusión porque ahora todo el mundo está en red, entonces esas nuevas tendencias se refieren a las nuevas tecnologías que están naciendo, a que ninguna empresa puede ir alejada, tiene que estar continuamente comunicando, tiene que estar muy cerca del usuario, tiene que tener ese feedback de comunicación entre el usuario y la empresa, ya sea un periódico, ya sea un Coca-Cola, ya sea la empresa que sea, yo creo que esas nuevas tendencias están al día. Nosotros como publicistas y yo creo que en el siglo en el que estamos y en el año cada vez surgen más y más tecnologías, no podemos olvidar ninguna y necesitamos ir de la mano de todas ellas. La gala irá en torno a ese tema también y como todo, supongo las ponencias van a ir también en ese hilo y las charlas que demos es para propiamente los que se apuntan a las jornadas y nosotros que estemos más al día de qué son además esas nuevas tendencias. ¿Y abordáis también las nuevas tendencias de cara, por ejemplo, a políticos, su presencia en las redes sociales y demás? Claro, mira, por ejemplo, hay muchas clases que algunos profesores, pues, por ejemplo, tenemos la asignatura de redes sociales institucionales. A lo mejor es interesante ver cómo los políticos, a lo mejor el Ayuntamiento de Segovia, cómo se mueven esa red social, cuánto tardan en contestar al usuario, de qué manera contestan y si es efectiva esa contestación. Como bien digo, ahora mismo, antes a lo mejor se mandaba una carta y se tardaba un par de días con suerte en tener contestación y a lo mejor no era la adecuada. Si bien es cierto también que existe el teléfono y se puede hacer una llamada, es muchísimo más visible un tuit que pueda tener, por ejemplo, en este caso, por parte del Ayuntamiento, de toda la información que puede haber en la ciudad. Es mejor para el usuario y mejor para la institución. ¿Y cómo veis la actividad de las instituciones Segovia respecto a este tipo de cosas, de redes sociales y demás? Tanto de las instituciones como de empresas, bares, restaurantes, etcétera. Comercios. Como ya hablábamos antes, fuera de cámaras me decías que era una actividad pendiente. Yo creo que sí estoy totalmente de acuerdo que es una actitud que ahora mismo las empresas no tienen. Creo que caminar en las redes sociales debe ser un comportamiento que ha sido que todo el mundo esté completamente conectado. Yo creo que ahora mismo las empresas de Segovia a lo mejor ni la mayoría tienen redes sociales y si están en ellas no es tan efectiva esa utilidad, ya que no veo que haya una mejora quizá en los comercios. En cuanto a las instituciones, sí, creo que es muy activa. El papel que tiene el community manager del Ayuntamiento debe ser activo. Tiene que responder con claridad y sobre todo rapidez. Y creo que por parte de las instituciones está mucho más claro ese papel en las redes sociales que en los comerciantes. El anuncio de tu entrevista la verdad es que se ha movido muchísimo. En las redes sociales ha tenido del orden de más de 80 me gustas en Facebook. Y sin embargo ha habido pocas preguntas en relación con otros entrevistados. ¿La UBA en general y Publicatessen en particular están un poco encerrados en sí mismos? ¿Se involucran lo suficiente con la ciudad? Y pongo el ejemplo este de la entrevista en los me gustas en Facebook y las preguntas como ejemplo de lo que puede pasar. Te pregunto, ¿están muy encerrados en sí mismos? ¿Es endogámico y no se involucran lo suficiente con la ciudad? Creo que años anteriores, o pienso que años anteriores, sí que se encerraba un poco más en el festival. Se hacía quizá por falta de experiencia, que nosotros lo mismo hemos tenido que ir caminando de la mano de experiencia. Por ejemplo, de la universidad. La universidad nos ha ayudado mucho. Cada vez que tenemos una duda o necesitamos algo, sí que es verdad que nos ayuda. Creo que este año, como bien dices, sí que se ha dado mucho más bombo en las redes sociales y se ha tenido muy en cuenta la ciudad de Segovia. Se va a hacer un concurso de escaparates para los comerciantes de Segovia. Creo que me preguntarás, así que aprovecho y hablo del tema. Este concurso de escaparates coincidirá con la semana de la publicidad, o sea, del 9 al 12 de marzo también. Creo que es una iniciativa muy buena. He de decir que esta iniciativa la ha llevado el Departamento de Responsabilidad Social Corporativa. Ha sido el encargado de hablar con los comerciantes de Segovia y con el Ayuntamiento para tener un convenio con los medios de comunicación. Y que el concurso trate de que los comerciantes puedan publicitarse ellos mismos. Cada comerciante que quiera participar en el concurso pondrá una pegatina en su escaparate para que sepamos cuáles son los que participan y cuáles no. Se llevará a votación por un jurado que no se sabe, bueno, no se puede saber. Y después de la votación se elegirán tres finalistas. Esos tres finalistas podrán gozar de publicidad en medios de comunicación. Solo el primer finalista tendrá publicidad en televisión, en Castilla y León Televisión. Y los otros dos podrán tener en medios digitales y en radio. Vosotros sois uno de ellos que han acudido a la causa. Creo que es muy bueno para los comerciantes porque creo que todavía no se está muy concienciado de que publicidad tiene que ser una inversión. Los comerciantes creo que todavía lo tienen como un gasto y debe asumirse como una inversión. Entonces nosotros desde el festival, aparte de que queremos colaborar con la ciudad de Segovia, queremos que vean las posibilidades que da tener más publicidad. Precisamente tenemos una pregunta de un comerciante que te plantea. ¿Qué os parece que le falta a los comerciantes de Segovia a nivel de publicidad y cuáles son vuestras recomendaciones? Pues creo que sin querer ya le he contestado. Creo que eso que en vez de como un gasto debería tomarse como una inversión. Yo sé que es muy difícil. Nosotros como ciudadana y como parte de la organización sabemos de sobra la crisis por la que está pasando la ciudad y todo el país. Es muy difícil y sobre todo para los pequeños comerciantes que a lo mejor o pocos o ninguno han tenido publicidad en medios. Porque a lo mejor no pueden invertir. Pero creo que debería tomarse ya como una inversión y no como un gasto. ¿Tú sabías que la UBA y San Quirce, la Academia de Historia y Arte de San Quirce, desarrollan juntos una actividad literaria? ¿La conocías? Pues no, estaba muy... Se llama Razones Poéticas. Bueno, dado que eres alumna de la UBA y que no conocías esta actividad, ¿qué les recomendarías a la Real Academia de Arte y Historia de San Quirce, publicitariamente hablando, bueno, pues para hacerla más atractiva y que la conozcan los alumnos y la ciudad en general? Pues eso es, mira, si yo como alumna, que me paso más horas en la universidad, aunque quiera paso por allí, sí o sí, aunque no tenga clase o lo que sea, siempre paso por allí y no sabía nada, creo que es parte de los dos, creo que es parte del alumnado, por a lo mejor no estar tan activo en las redes sociales de la universidad, ya sea por poco interés o porque por lo que los usuarios les interesa, van a buscarlo. Bueno, entonces creo que el error que puede tener la universidad en esta publicación es, como tú bien dices, que no es vistosa. Entonces creo que a lo mejor haciendo acciones de street marketing o yendo a hacer charlas, aunque siempre se asocia la palabra charla a algo aburrido, que nadie quiere escuchar y que es una charla y dices, no tengo clase, me voy, pues creo que lo que debería ser es algo más divertido, que lo tomaseis como un aprendizaje pero que no es algo que te vaya a aburrir, sino que es algo que te va a enriquecer. Entonces creo que ellos mismos deben hacerlo más atractivo. Observador pregunta, ¿cómo está la situación de la universidad actualmente y qué perspectivas profesionales tenéis los recién licenciados? Por ejemplo, has comentado antes la labor de los community managers. ¿Están bien pagados los community managers? ¿Cuáles son las profesiones que salen de la universidad, de la facultad, que son más requeridas, mejor pagadas? ¿Cómo está ese panorama? ¿Cómo lo veis? Pues bueno, creo que ahora mismo, tanto en esta universidad como en todas, tenemos el muro que hay que saltar de llegar al mundo laboral. A lo mejor no tenemos mucha experiencia porque en muchas empresas quieren a gente que tenga experiencia. Pero claro, ¿quién va a ser esa primera que te dé experiencia? Porque siempre es como la pescadilla que se muerde la cola. Si no hay una que te diga, te cojo, vas a trabajar con nosotros, te vamos a enseñar, nunca vamos a tener esa experiencia. Porque es verdad, tenemos mucha teoría en la universidad, hay prácticas, sí, pero nunca solemos tocar algo tan propio como salir a trabajar y verlo propiamente por ti. A favor diré que en otras universidades que den este grado de publicidad y relaciones públicas, no gozan de poder hacer un festival como el que nosotros hacemos. Los que estamos en la organización tocamos mucho la realidad, o sea, hablamos con personas de verdad, conseguimos patrocinios de verdad, hacemos fiestas que llegan a algo y conseguimos premios para que luego otros los puedan disfrutar. Creo que es el paso más que nos da la universidad como prácticas de fin de curso. La universidad nos apoya un montón, también para la realización de la gala se nos aporta económicamente, así que por ahí creo que otras universidades no tienen ese prestigio. Otro de los asuntos de Publicatessen es la gala, que de vez en cuando ha dado problemas de aforo. No sé cómo vais a resolver este año el problema del aforo y que puedan entrar a la gala todas las personas interesadas, incluido de medios, que no se queden fuera, compañeros nuestros, etc. Pues creo que, claro, el mayor inconveniente que tenemos es que no hay ningún sitio que no sea el Teatro Juan Bravo donde podemos realizar la gala. Entonces, lo primero agradecer a quien no esté del teatro, y eso sí que es verdad que estamos mirando que, sobre todo medios de comunicación, no se queden fuera porque de ahí es donde nos alimentamos, es donde tenemos la repercusión, y sin estas noticias no seríamos grandes. Entonces, creo que sí que se está mirando un montón, que haya un espacio reservado para los medios, que todos puedan ir a hacer sus entrevistas, que puedan ir a informar. Luego, ahí es verdad que hay muchos años que hay finalistas que se quedan fuera. O sea, hay una lucha muy grande en la universidad en el día de la venta de entradas porque aquello es como madrugan un montón. Yo conozco personas que han ido a hacer cola a las 6 de la mañana cuando la venta de entradas es a las 9 de la mañana. Y a lo mejor muchos se quedan fuera. Tenemos la suerte de que hay una segunda sede, que va a ser en el Convento de los Mínimos, y que allí se va a poder ver también, no es lo mismo, es verdad que verlo allí propiamente con todo en directo. Va a haber pantallas, claro. Claro, va a haber pantallas, sí. Y va a estar todo retransmitido, pero bueno, que no es lo mismo. Sí que puedo decir, puedo desvelar, aunque me hayan restringido un poco a esperar a la rueda de prensa, pero sí que puedo decir que este año el precio de la entrada va a ser mayor porque es lo más esperado y vemos que se puede solventar unos euros más y los va a pagar todo el mundo. ¿Por qué va a ser más cara? Porque después de la gala va a haber un cóctel. Va a haber un cóctel en el Convento de Mínimos, donde el aforo es incluso mayor al del Teatro Juan Bravo y podrán ir todos los que deseen ir. ¿Y el precio es 35 euros como has comentado antes? No, 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 35 euros son las jornadas, que son las charlas, que son del 9 al 12 de marzo. El precio de la gala será 12 euros para el que tenga el Teatro Juan Bravo más el cóctel y 8 para los que estén en la segunda sede. Te he preguntado antes, lo que pasa es que me has respondido, como te he hecho dos preguntas, me has respondido solo a la última. ¿Cuál es la situación ahora mismo de la universidad? ¿Se notan los recortes? Es decir, como alumnos, ¿cómo respira la universidad ahora mismo? Pues a ver, sí que es verdad que se notan los recortes y además hay muchos precios del streaming de la gala que han subido. Entonces, a nosotros el año pasado o años anteriores nos daban un cierto porcentaje de dinero para solventar el streaming y este año ha subido el precio del streaming y ha bajado el dinero que nos daba la universidad. Entonces, estamos intentando rascar ahí que sea el mismo dinero de todos los años para poder soportar ese gasto porque es el más grande que tenemos respecto al festival. Y bueno, pues como todos con los recortes, pero sí que tenemos muchísima ayuda y poco más. Mira, esta es la última pregunta. Ya dentro de dos lunes vamos a entrevistar al decano, a vuestro decano Agustín García Matilla. ¿Por qué no le envías una pregunta como alumna y como miembro de la Junta Directiva de Publicatese dedicada a él? Se la plantearemos el próximo lunes 2 de marzo. Bueno, pues yo creo que, bueno, lo primero Agustín, agradecer por todo el apoyo que recibimos desde la universidad. Es verdad que ya todos los años viene la universidad colaborando. Y bueno, pues la pregunta que creo que es la típica que va a hacer todo el mundo es en qué medida está contento con todo el festival, si cree que ha superado límites de años pasados. Y bueno, como todavía se va a hacer el lunes que viene, esperaremos a ver qué le parece la gala, pero bueno, si cree que las expectativas han sido más grandes que otros años. Muchas gracias, Laura. Muchísimas gracias a Zoquejo por invitarme y muchas gracias, Fátima. Bueno, hasta aquí la entrevista en directo, abierta a redes sociales de zoquejo.com. El próximo jueves retransmitiremos en directo la rueda de prensa tras la Junta de Gobierno local desde el Ayuntamiento de Segovia y el próximo lunes seguiremos con una nueva rueda de prensa, con una nueva entrevista en directo. Les esperamos.